Pintaste Con lujos, compa y alcurnia Y el padre de la joven Quiso visitar su hija No lo quería comprobar Cómo vivía su niña La muchacha muy contenta Le mostró al padre su casa El comedor, la piscina El jardín y la terraza Aparece el cuarto mío Mira qué lindo y qué fresco Al lado el de mi marido Y aquel será pa' tus nietos El padre se sorprendió Y le preguntó extrañado Cómo van a tener hijos Si duermen tan separado Ella dijo no hay problema Por lo que me preguntaste Cuando él desea me pita O yo pregunto Pintaste Lo tuyo es psicológico El dorme amigo Juan Siempre toma chocolate Por si acaso le pregunta Oye mi chico Pintaste Y te repito que lo tuyo es psicológico Psicológico Jairo el colombiano Y te repito que lo tuyo es psicológico Y te repito que lo tuyo es psicológico Jairo el colombiano cena Atacón con aguacate Por si su mujer le dice Oye pelado, ¿qué estás? Y ese es el significado Y no te confunda M.C. y Yucatán Le dijo a Pedro su cuate Ella le grita de noche Un día sonó la bocina De una guagua de una traste La vieja dijo asombrada Pero vamos viejo Tú pitaste Dice Alberto el Sibaeño No importa que ya me mate Lo importante es que me diga ¡Albertico, tú pitaste! Y acá está la sobrina en Mingo Se casó allá en Tenecí Y siempre le dice al gringo ¡Movídale, Ribi! ¿Pitaste? ¿Qué sí pitaste? ¿Y tú pitaste? ¿Qué sí pitaste? ¿Pitaste? ¿Oye, lo pitaste? ¿Doña, ote pitó? ¿La capitaste? ¿Oye, el pito?